Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesan Mauro, se los pagamos en papel Allá para dormirlo, eso Allá la serie, hermano Y zapatilla la chamaca Comales arriba, comales arriba Comales arriba, comales arriba Comales arriba Dice ¡Wilpa, gente! 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 ¿Y dónde están las mujeres? 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 ¿Qué pasa? ¿Por favor favor rogúe a una mujer y a más mujer-a más mujer? Música Que se levanta el polvo Música 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 Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo En tu tucanazo, en tu tucanazo, a todos modos que bailan con tu tucan Y ahora todos dicen así, sí, sí, sí Bailemos con el tucan, bailemos con el mazo, bailemos con el tucan, tucan tu corazón Contarle la historia, contando con la persona Como la conocí con el amor de Yodal Como la conocí con el amor de Yodal Su mayoría se enó en todo el niño Llega a los bailes y se compra una botella Llega a los bailes y se compra una botella Y se arranca la juventud y se pone en la casa Y la chonana se devuelve con el cabinador Y la chonana se devuelve con el cabinador La gente la mira y la gusta a la grieta Vamos, vamos, chonana, nadie se puede igualar Vamos, vamos, chonana, nadie se puede igualar Y de todas las cosas, ya se entero, lo mejor que le doy, para que te doy. Y de todas las cosas se mueven, hace un poquito, es la joya de todos, todos los tiempos, todos los tiempos. ¡Moradimido! ¡Quimosa! ¡Hay varias manos arriba de las mujeres! ¡Hay dos manos arriba! ¡Y arriba! ¡Y de todas las cosas! ¡Hay dos manos arriba! ¡Y los hombres cuando te abrían! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Los hombres! ¡Eh! 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 ... ¡Gracias! 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 Música Si tu boquita fuera de pa y de prensa Si tu boquita fuera de pa y de prensa Yo me la pasaría Bésas que besas, yo me la pasaría Bésas que besas, bésas que besas Me baila fresca, huele que muerde Del limón bebé, parte que bajé De chocolate, quito mojita afuera También de azúcar, quito mojita afuera También de azúcar, yo me la pasaría Chupa que chupa, yo me la pasaría Chupa que chupa, chupa que chupa De bañar nubes, bésas que bajé De baile fresca, huele que muerde Del limón bebé, parte que bajé De hecho colante Ahora después, hombre, por ahí Tengo esta publicita de lo que siempre Ahora después Ahora después, vamos a tomar el colegio por el resto Ahora después, vamos a poner el tema Son y dice así ¡Vamos a tomar el colegio por el resto! 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 Y con sentimiento Con fecha cinco de mayo Se murió Mauro Lorenzo Con fecha cinco de mayo Se murió Mauro Lorenzo Auro Lorenzo tenía Nueve años de perdición Y a los nueve años un día Pa' volarte de yo Y a los nueve años un día Pa' volarte de yo Auro Lorenzo Con fecha cinco de mayo Se murió Mauro Lorenzo Y en lo dejan solito Con fecha cinco de mayo Y en lo dejan solito Con fecha cinco de mayo Con fecha cinco de mayo Con fecha cinco de mayo Y en lo dejan solito Con fecha cinco de mayo Si lo haces como otra sombra, se te cumple tu ferida Ordeno a su secretaria, que luego te deja viajar Tan pronto llegue ese mauro, al preso que lo tomara Tan pronto llegue ese mauro, al preso que lo tomara Y un baraco era rico, y era hombre de dinero Al llegar mauro a Acapulco, al voto como un prisionero Al llegar mauro a Acapulco, al voto como un prisionero Llegaron dos licenciados, queriendo lo defender Los milos que pesen mauro, se los pagamos en papel Los milos que pesen mauro, se los pagamos en papel Ay, lo bajaron del carro, parece que íbamos raro Ay, lanzaron la camisa, y a los diablos les tiran Ay, lanzaron la camisa, y a los diablos les tiran Al pasar por las sabanas, el público no lo quiso Adiós amigos queridos, solo Dios y volveré Adiós amigos queridos, solo Dios y volveré Al pasar por las sabanas, el público no lo quiso Adiós amigos queridos, solo Dios, solo Dios y volveré Llévenselo pa' cruz grande a pagar lo que haya hizo Llévenselo pa' cruz grande a pagar lo que haya hizo Ahí lo pasan por las vigas, todos quedan osentos En el carro de Rubén llevan a Mauro Lorenzo En el carro de Rubén llevan a Mauro Lorenzo Al llegar a la crucita ahí pararon el camión Esperando a los pavones para hacer la ejecución Esperando a los pavones para hacer la ejecución Entonces dice Chomarca, mejor no se recobró Aquí me vas a pagar, la muerte de Chomarca Aquí me vas a pagar, la muerte de Chomarca Ahí le hicieron un descargue y no le pudieron dar ¡Ay, malayas ya mi super! Yo le enseñaré a girar ¡Ay, malayas ya mi super! Yo le enseñaré a girar A los primeros balazos colgo la vista pa' abajo Desde que he sido cabrón Soy hombre y nunca me rato Desde que he sido cabrón Soy hombre y nunca me rato ¡Ay, malayas ya mi super! ¡Ay, malayas ya mi super! Ya me voy a despedir a Dios te oloré Te tengoakové Je o no, me doloré ¡Ay, malayas ya mi super! Para los pavones que siempre hay completos ¡Ay, malayas ya mi saya! Tengo 사람들의 торmana Yo no quiero mis從 No era ni cariño, no era ni cariño No era tu cara, yo te he quedado con tu corazón O yo lo cuidaba con la cariño Yo lo rechaba y también, no me llanto así Yo quiero que dije cuando me pasó Como quedó aquí era amigo a mi hijo Yo me hiciste cuando te digo a mi hijo Yo me cuento a mi hijo Y cuando me quiero que me llamo Una explicación Te amo con los ojos, no me llamo Y te amo con los ojos, no me llamo Llamo con los ojos, no me llamo Me llamo con los ojos, no me llamo Y te amo con mis ojos, no me llamo Yo me llamo con los ojos, no me llamo Quieres me puse peluono, ya me llenos de nuevo, yo noien lesson o ganó Meinете Nuno! Por lo que no me tenía que robar, por lo que no me había sabido, un carito pelotino y bonito, que no me quiera como un buen amigo, yo lo fui llamando a mi corazón, yo lo pensaba y también la me daba, yo lo quiero y te lo puedo, sabes que te quiero cuando va mi corazón, dime lo tío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación. Porque ah, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo, yo no aborrezco peludo, pero muy feo peludo, ah, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo, yo no aborrezco peludo, como feo peludo. Peludo, peludo, ni rin pin 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 Y es que venimos a buscar la mamá. 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 Y estaba la robo blanca esperada El relojense contaba por donde mamó Y de alto la piso se le inspiró Por su amor, el silencio Y la tapa de un buen momento Y el momento de nada Las lumbas se establecían Por los cantos de ala Los ángeles disparan Y rápidamente sin parar Y el relojense les diga Si no les dio no sé nada A ver después allá para el sur En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el pueblo de Zaytón, el diablo se desató. Y en los pueblitos de paz, al otro de sus vidas. Estaba bien, con la fuerza en el agua. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. El telecomandre de Río Borracho. En el caso de los prudenchos, el telecomandre de Río Borracho. Carnaval de Río Borracho. Pide los discos, señores. Sienta con los delitos Adicación con Patricio Consigo a buenos amigos A la parrilla roguete Respondes a su bebé Y no andando pisando En Casa de los Carrillos Ahí se encontraron Por suerte Tomaron la celeste Como en Fernando La muerte y afuera Lo traicionaron Y hasta va su mala suerte Dijo Rupito Rodríguez Pa' que trajense Rupito Dijo Rupito Rodríguez Para no hay más pensamientos Adiós Adiós Dijo Rupito Rodríguez Dijo Rupito Rodríguez Dijo Rupito Rodríguez Dijo Rupito Rodríguez Para no hay más pensamientos Para no hay más meny por que la policía no puede dejar de ser mal ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 para escucharte con el mar, que el dios no lo lea. El dolor ya tenía, pero el dios no es el dios. El dolor ya tenía, pero el dios no es el dios. El dolor ya tenía, pero el dios no es el dios. El dolor ya tenía, pero el dios no quedó. Que hasta me rico arreglar Que no dejaran solitos Por su contrario pelear Que no dejaran solitos Por su contrario pelear Hoy le dicen presidente Hoy es Mauro, soy tu amigo Si lo haces como los hombres Se te cumplen tus pedidos Si lo haces como los hombres Se te cumplen tus pedidos Mi comandito Anselmo Ordenó a su secretaria Que luego telegrafiará Tan pronto llegue ese Mauro Hay razón que lo tomara Tan pronto llegue ese Mauro Hay razón que lo tomara Yo para como era rico Era hombre de dinero Al llegar Mauro a Acapulco Hay lo poco prisionero Al llegar Mauro a Acapulco Hay lo poco prisionero Como baja con el carro Estamos perdiendo Hay agarrantes Al lanzaron la camisa, que no te hable el espinazo Al lanzaron la camisa, que no te hable el espinazo Al pasar por la sabana Al piro, agua y marqués Adiós amigos queridos, solo Dios y volveré Adiós amigos queridos, solo Dios y volveré Al pasar por el marco, que el público no lo quiso Que vencelo bajo el grande, pa' pagar lo que haya hizo Que vencelo bajo el grande, pa' pagar lo que haya hizo Que vencelo bajo el grande, pa' pagar lo que haya hizo Que vencelo bajo el grande, pa' pagar lo que haya hizo Que vencelo bajo el grande, pa' pagar lo que haya hizo